Bueno, habrán notado en la naturaleza escueta de todo el Arrestreto en su explicación, ya sea si lo van a empezar, si lo están haciendo o lo terminaron. Pero bueno, la idea es que no tiene tanto detalle porque en esta interpretación y en las conflictos y dificultades que tenga cada uno y en la forma de solucionarlo, es donde van a encontrar la vuelta de tuerca para las cuestiones que son propias de estilo o originalidad, marca de autor, todo eso. No he explorado mucho de mecánicas ni cuestiones legales que son importantes, las vamos a hablar cuando saque otros videos, cuando se me dé la gana. Así que yo lo que les recomiendo ahora es que si tienen alguna duda voy a poner unos enlaces ahí para que me consulten, no tengo problema en responder. No lo hagan por YouTube porque es medio difícil responder por ahí, pero por Facebook o Mail no hay problema. Cualquiera de los juegos que ustedes hagan pueden ponerle que es del taller Ristreto, hecho con el método de Ristreto, y coloco un enlace desde la página de Mundo Sin Finitos para que todos tengan acceso. Y por ahora es eso. Después iremos... hay muchas cosas que hablar. Obviamente no se puede hablar todo en esta serie de videos. Así que ya vendrá el momento. Si tienen consultas o algún tipo de video que quieran que haga explicando o algún artículo o referencias que ustedes necesiten, lo piden por ahí, ponen me gusta, se suscriben, esas cosas que hacen. Que es de la gente y listo, ya está. Nos vemos, chau.